La reina boliviana Jennifer Salinas Aquí un adelanto ¿Cuántos años tenías tú cuando viviste el abuso sexual? Empezó a mis 5 años ¿De parte de tu papá? No, no, eran dos personas muy cercanas a la familia Trabajadores de la familia prácticamente que fueron adoptados ¿En tu cabeza tal vez cruzó el suicidio? Háblame de eso Era una chica destructiva, pensaba en muerte Tenía una fantasía, una película en mi mente de cómo yo iba a matar a Raúl, uno de mis violadores Muy fuerte, una historia que recuerda que muchas veces los violadores son personas cercanas a las familias de las víctimas Mañana tendremos el testimonio completo de la reina boliviana al respecto aquí en El Rojo Vivo en exclusiva A pesar de que Marjorie quedó libre de pecado El actor insiste que Irina Baeva no fue la culpable de su divorcio Lo que me llevó a mi divorcio Gracias por ver el video Gracias por ver el video